De regreso a Magazine 47, usted me ve con mi cédula en mano, no es porque le voy a enseñar mi horrorosa foto, no es por eso, sino porque el proceso de votación... Ni la fecha de nacimiento. No, tampoco. Nicosipo es una bebé automatizado que pocos conocen, tenemos que hablar de eso en la tarde de hoy. Para eso tenemos al subdirector de la junta de elecciones, de toda la cosa. Un jefe, uno grande, ¿verdad? Subdirector. ¿Cómo te escuchas? Es un patrón. Es un patrón, exactamente. Tenemos invitado a Ángel Castro, bienvenido a la salita de Magazine 47, con estos dos muchachitos aquí que nos hablan un poquito con usted y aprenden a ponernos al día. Sí, porque una de las cosas que nosotros menos conocemos son los sistemas de votación. Sabemos que el voto es un deber que todos los ciudadanos tenemos que cumplirlo, pero llegamos allá y entendemos que después que usted marcó y tiró su boleta ahí, usted se ensucia su deuda y se va para su casa y ya usted terminó. Señores, todo eso ha cambiado. Bueno, pues Ángel nos va a hablar de todo un poquito. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias. Aquí en nombre de la Junta Central Electoral, dispuesto para compartir esta experiencia del voto automatizado y también para dar respuesta a sus inquietudes. Bueno, tenemos tantas. Nosotros queremos que tú expliques todo y estoy segura que mucha gente que está en casa dirá, yo no tengo idea, quizás ni siquiera le presto atención a tantos comerciales que hay por ahí, porque lamentablemente somos así. Entonces, nosotros tenemos tantos aparatos aquí y tantas cosas y usted dirá, ¿cómo es esto? Bueno, esto es sencillo, eficiente, eficaz y ágil. Vino a llenar, ¿qué necesidad el tema del voto automatizado? Bueno, ustedes son jóvenes y ustedes saben que el mundo va cambiando. Nosotros para estas primarias del 6 de octubre tenemos este novedoso sistema de votos de votación automatizada que de alguna manera sustituye para esta etapa de primaria lo que conocemos tradicionalmente, el marcado físicamente con la boleta. Aquí lo vamos a hacer de manera táctil como lo vamos a ver. Ok, como si nosotros tuvieran otro celular y que entramos y damos light y toda la cosa aquí con números de... Anteriormente siempre se habían visto casos de casos con el tema de las boletas electorales, del robo de urna, de un sinnúmero de situaciones que siempre se daban y había que doblar los equipos de seguridad y el tema del traslado de la urna siempre había sido un momento riesgoso y siempre el sector de seguridad y los policías y demás tenían que estar todo acuartelado a cargo de trasladar las urnas y de llevar, mantener siempre la seguridad en el área. Nada de eso va a ser necesario ya con el voto automatizado, todo se maneja digital, eso se envía directo a la Junta y ya está resuelto. Bueno, la seguridad siempre la va a tener porque una de las responsabilidades que tiene el Pleno de la Junta Central Electoral es asumir la dirección de la Policía Militar Electoral, o sea que por seguridad del orden, de los mismos electores, de los mismos equipos, pues vamos a tener también la Policía Militar Electoral, ese tipo de seguridad. Sí, porque en este caso ahora se van a cuidar de los hackers, no de una gente que se venga a llevar la caja. Usted supo que ahorita empieza la gente, no, que se fue, pero bien, ok. Hackearon el sistema. Entonces, yo me levanto temprano el 6 de octubre, ¿qué tengo que hacer cuando llego? ¿Cómo es? O por mi casa explíquenos todo eso. Bueno, es bueno que ustedes sepan que este voto automatizado se compone de cuatro periféricos. Tenemos este, que es un lector de QR, me permite su cédula. Ay, claro, no vea la foto. El QR es este cuadrito que tenemos aquí atrás, en la parte trasera, posterior de la cédula. Póngamela ahí para que me le den un pequeñito zoom ahí y la gente vea. O sea, ese cuadrito, ¿verdad? Ese cuadrito. Que se parece mucho al de WhatsApp, que se parece mucho a todo, a eso se refiere. Ahí contiene la mayor información o toda la información del portador de la misma. O sea, por eso esto lee el QR que su función principal es esa para confirmar la identidad de ese lector. Entonces, esto es una minilato, que nosotros la hemos denominado una estación de verificación. Aquí está este monitor, que es la boleta automatizada, donde se va a marcar de manera táctil. Y finalmente tenemos esta impresora, que es donde sale la constancia de su voto, porque en usted marcó. ¿Voto que después? Que después, entonces, lo va a depositar aquí en la urna. Luego de depositarlo en la urna, porque usted lo hace de manera automatizada, pero físicamente también lo vamos a tener, porque es un voto automatizado, no electrónico. Eso me gustó. Hay una constancia que el elector, llamamos una primera auditoría, donde el elector después que retira su constancia de voto, él puede verificar físicamente que por quien él marcó, de manera táctil, fue quien salió, como lo vamos a ver. Entonces, deposita esa constancia de voto de manera física aquí, porque es una forma también luego de auditar lo que el sistema va a decir de manera automatizada. Tiene que estar acorde con lo que está en la urna. Eso está bueno. Ahí me gustó. ¿Tú sabes por qué? Porque creo que también, primero agiliza mucho el proceso de votación, lo hace quizá mucho más ágil el tema de también marcar. Y todo eso era un proceso bastante lento, el cambio de boleta. Allá aquí todo está, todo digital. A la hora del conteo también, pues como ya se va a una parte directamente a la junta de manera automática, se puede ir avanzando el proceso de conteo. Y cuando se empieza a hacer el conteo de las urnas, entonces solamente es comparar. Si tenemos la misma cantidad de boletas en la urna y la misma cantidad de boletas enviadas de manera automatizada, pues entonces nada más es comparar. Tenemos los resultados más rápidos. Y el hecho de tener un impreso como un recibo de que lo que usted hizo de manera digital es lo mismo que usted tiene de manera física, pues le da mucha tranquilidad también al ciudadano de que no hay ningún fraude, no hay ningún más. Bueno, es bueno también precisar que este sistema de voto automatizado no está conectado a ninguna red. O sea, en la medida, la constancia de cada voto, en la medida en que se va ejerciendo, se va quedando dentro del equipo. O sea, no se va transmitiendo. No, solo hay dos transmisiones, solo hay dos transmisiones. O sea, que se conecta en dos momentos nada más mediante un modem 3G, porque el sistema opera todo el tiempo de manera interna, no está conectado a ninguna red. O sea, solo hay dos momentos, que es en el momento de generar la constancia cero, o sea, donde no, lo que nosotros conocemos como el boletín cero, donde en él se puede contactar de que no hay nada, que el equipo está virgen, que no hay ningún voto. Y en el momento del cierre de la votación, que en ese momento sí, se va a transmitir esos resultados. Pero en esos momentos se conecta y se desconecta de una vez. Ah, sí, ok. Pues perfecto. Entonces, cuando se sale el papelito por aquí, nosotros tenemos que verificar que lo que hicimos es lo que sale. Así es, así es. Es bueno también, cuando hablaba del mercado, que una de las bondades de este sistema es que es bueno que ustedes sepan que nosotros tenemos en nuestra, estadística de las pasadas elecciones, y es un número que a nivel porcentual se mantiene, solo aumenta la cifra, pero en la pasada tenemos nosotros una 98 mil votos que fueron declarados nulos. Y cuando habla de ese mercado, los votos nulos, generalmente la base de ello es cuando una persona raya su boleta, que impacta su recuadro, pero esa raya que no mantiene el pulso, sale de su recuadro, impacta otro recuadro, otro recuadro de un partido que no es aliado y ahí automáticamente el voto es declarado nulo, porque no expresa con claridad una intención del voto. De igual manera también, hay electores que van rápido, marcan, y después cuando entran en un estado reflexivo, quieren volver a marcar por quien ellos sí quieren, entonces ahí al volver a marcar de nuevo, entonces dañan su voto. Aquí eso desaparece, eso del voto nulo aquí no. Lo que usted puso es lo que va. Por eso, y como vamos a ver, el sistema es tan seguro que siempre tendrá que confirmar por quién usted va a votar. Excelente. Y no tiene el factor de que el crayón se salga del cuadro. Exacto. Excelente. Bueno, y entonces yo llegué. Ah, bueno, entonces Yarisa llega, es bueno que se sepa que el horario de votación para la primaria es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. 4 de la tarde, el 6. El 6 de octubre. El 6 de octubre. Y en ese momento le devuelve su cédula y se retira del local. Entonces, hay también un secretario que va llenando el acta de todo lo que transcurre en esa mesa de votación. Y hay un sustituto de secretario que este es quien vela porque el circuito del elector lo haga de manera correcta hasta que deposite su boleta, retire su cédula y se marcha. Tiene que vigilar que cada elector principalmente deposite su boleta, su constancia de voto en la urna automatizada. Una pregunta, licenciado. El voto es secreto. Sí. Y los impresos van a ser una especie de recibo. Así es. Usualmente, el dominicano tiene por costumbre recibir una boleta que se abre en cuatro partes o en tres partes. Usted firma y dobla y deposita y nunca se ve por quién votó la persona. En este caso, ¿qué método se va a utilizar para que el resultado que esté en la impresión a la hora de depositarlo en la urna tampoco sea visible? Bueno, es bueno, le agradezco la pregunta, que esto que vemos aquí es una cabina de votación. Esa cabina de votación va a cubrir totalmente este monitor para garantizar el secreto del voto, que nadie pueda ver por quién usted vota. E inmediatamente usted concluye de votar, pues esta constancia de su voto, usted la revisa, vamos a ver en el ejercicio el tamaño que tiene, usted la revisa, usted la dobla de mayor agilidad y fácil doblado, que la va a doblar y la va a depositar ahí como si hubiese sido la boleta normal tradicional, la dobla y la deposita. Aquí dobla su constancia de igual manera y la deposita. Ok, entonces eso va a estar cubriendo. Va a estar cubriendo. Nosotros lo tenemos en esta forma para fines educativos, didácticos, que se vea cómo el sistema opera, pero que el día de la primaria, el 6 de octubre, pues el elector va a ir detrás de esa cabina donde va a estar totalmente cubierto este monitor. Bien, entonces vamos con... Yarisa Viviana de una vez. Doña Yarisa hizo su fila, el segundo vocal le dio paso, fue donde el presidente, el presidente lee su QR. Vamos al pasito para que... Ay, santo, no la vio él, no. La vio el país. Señor. No está bien. Pero fue a Chucky que ella vio en el momento que le tiraron la foto. No soy yo, espérense, espérense, vamos a arreglar esto. Mírenle los ojos a la hija. Vamos aquí de nuevo. Te pisaron, mi amor, cuando te dijeron mira la cámara. Mírenme aquí, me lo ponchame en algún momento. Esta soy yo con mi bello pintalabio, pero está bien. El presidente, pues, previo también verificó que la persona, el elector, la electora que tiene el documento en su mano es la misma que figura en la foto del documento. Aunque en este caso no parezca, pero sí. Pero es la misma. Sí. Entonces, después de confirmar eso, fíjense cómo confirma aquí, por eso llamamos esta estación de verificación, entonces le da aquí a continuar para habilitarle aquí la boleta automatizada. Entonces, ya aquí tiene la boleta, le van a salir los partidos. Es bueno también saber que van dos partidos a la primaria, el PLD y el PRM. Hay uno que va con un padrón abierto, que es el padrón de la Junta Central Electoral, el padrón que contiene unos 7.426.000 electores, que es con ese padrón el que va el PLD. Y hay un padrón cerrado, que es el PRM, que ese padrón ronda 1.296.000 electores, que son los que tienen derecho a votar por ese partido. O sea que si usted, me disculpa, no está inscrito en el padrón electoral del PRM, no puede votar. Ni le figura. No le va a figurar el PRM porque usted no está inscrito en ese partido. Y si yo no estoy inscrito en ninguno de los partidos. Le va a aparecer el PLD porque usted está inscrito en la Junta Central Electoral. Y todo el que está inscrito en la Junta Central Electoral, en el padrón de la Junta Central Electoral, que quiera ir a votar, entonces le va a aparecer el PLD. Para aparecerle el PRM, obligatoriamente tiene que estar en el padrón del PRM. Excelente. Entonces, ahora Yarisa elige su partido, marca uno de esos partidos que tenemos ahí, el abanico y tostadora, elige uno. El abanico hace mucho calor. Pues elige abanico entonces. Vamos a darle al abanico porque hay mucho calor. Entonces, fíjese cómo se le despliega de una vez el partido que ella eligió. Entonces, tiene que confirmar que ese es su partido. Entonces, puedo ver que aquí está retornar y continuar. Perfecto. Que si se equivocó. Que si se equivocó y decide retornar, puede hacerlo. Ok. No, la verdad continúa, que sigo con el calor. Entonces, inmediatamente confirmó su partido, le manda al nivel presidencial. De los candidatos del nivel presidencial, entonces elige el candidato o candidata de su preferencia. Entonces, elige a cualquier. Entonces, mire que usted marca dentro del grupo, marcó el número uno y automáticamente se le despliega en la pantalla el solo candidato que usted marcó. Como preguntándole, ¿es a mí que usted me quiere? Está segura. Está segura. Entonces, tiene que confirmar. Hay dos formas de confirmar. O le da continuar o le da el rostro. Entonces, inmediatamente vota por el nivel presidencial, le manda al próximo nivel, que es el de senador o senadora. Imaginémonos que usted decidió, marcó rápido y que ese no era su candidata. Aquí le da a retornar. Dele a retornar. Mire como de nuevo le manda al grupo de los precandidatos para que entonces usted pueda rectificar por la persona que usted en principio marcó, que no es ese, entonces marcar otra de nuevo. Ninguno, por ejemplo, que tú no quieres votar por ningún senador. También es una opción. Claro. Entonces, no quiso votar en ese nivel por ninguno, pues también entonces confirma que ninguno. Le manda inmediatamente al nivel de diputado o diputada. Señores, pero tú estás muy chulo. Confirma, puede confirmar dándole la foto. Dele a la foto. Entonces, le manda de una vez al nivel de alcalde o alcaldesa. Regidor o regidora. Oye. Entonces aquí ya imprimir votos. Ya imprimir votos porque es el último nivel. Ah, pero esto no coge esa. Si usted va con una libretica con los nombres de las personas por las que usted quiere votar seguro ya, usted se lleva un papelito con cada una de las personas seguro por quien usted quiere votar, usted ya se abre su papelito y pipa, 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 imprimí, me fui. Usted verifica que por quien usted votó, fíjese que hubo un nivel que usted dijo que no quería ninguno. ¿Cuál fue ese nivel? ¿Lo recuerda? Sí, el senador. El senador. ¿Y qué le dicen el nivel de senador? Ninguno. Ninguno. Entonces ahí el deber es doblar. Entonces ahí dobla. Esto es para, como de manera didáctica, pero en la realidad usted no muestra su voto, sino que usted nada más lo observa y lo dobla. Ok, bueno, yo, no sé niña buena. Yo creo que ahí está bien. Entonces paso a... Pasa inmediatamente a la urna. Y aquí, mi gente, observe cómo es. Con flow. Lo deposita. Luego de depositarlo, entonces va donde el primer vocal, que es que tiene el padrón y tiene su cédula en mano, para inmediatamente usted le firme el padrón. Él le va a indicar en qué número está usted en el padrón. Ok. Inmediatamente firme, entonces le devuelve su documento de identidad y electoral, su cédula, y ahí el elector ha votado y se retira del recinto. Excelente. Excelente. Una pregunta. Dentro del proceso que hicimos ahora, la Junta tiene un estimado de tiempo por votante aproximadamente para mantener el tema de la agilidad. ¿Ya se ha hecho algún estudio para tener una idea de qué tiempo tomaría cada votante? Bueno, sí. Nosotros hemos realizado muchas pruebas. Pues tan rápido. Un elector puede votar en 30 segundos. Promedio hemos estimado que siendo conservador un minuto, pero lo hace en segundos, lo hace en menos de un minuto. ¿Podríamos entonces repetir con la cédula de mi querido compañero? Sí, porque necesitas que vean mis fotos. No, para eso no, para eso no. Claro que sí. Para hacerlo, ¿verdad? Paso por paso, los chicos me lo tomen en close-up, por favor, y lo damos rapidito. Vamos allá. Dame un break. Este voto es secreto, mi amor. El mismo procedimiento. Espere, quiero que los muchachos, por favor, me lo den en corto, Jensi. Dándole seguimiento al proceso. Dándole seguimiento al proceso. Entonces, Jensi allá y Carlitos acá. Ok. Después de entrar entonces a la mesa de votación, el presidente lee el QR, automáticamente se refleja aquí en esta estación de verificación. Le confirma, continuando, que es la persona y le habilita su boleta automatizada. Aquí elige su partido. Ok. Vamos a votar por la tostadora. Confirma que ese es su partido. Continuar. Me gustaría el 2. Exacto. Senador. No, vamos a votar por el 2 también. Exacto. Diputado. Wow. No tengo a nadie. Voy a votar por ninguno. Alcalde, claro. Mi alcalde. Excelente. Wow, qué difícil. Son 64 regidores. Un máximo hasta 64. Ok. Pueden ser menos. Lo que no pueden pasar de 64. Bueno, el que Carlitos me dijo. Excelente. Mírenlo ahí, señor. Mírenlo ahí. Verifica que por quien usted marcó es lo que dice la constancia de su voto. Exacto. Mírenlo ahí. Partido la tostadora. Me encanta. Entonces. Ahora tú vas. Vemos que aquí hay un código QR también. Sí. El código QR que sale aquí en la boleta es para el sistema de control en la junta para revisar. O sea, a la hora de revisar cada una de las boletas y contabilizar los votos de manera digital también son comparados. El sistema permite, pero habrá una auditoría que se hará de manera manual. Esa auditoría consiste en auditar el 20%. Es bueno que sepan que van a funcionar unas 7,372 mesas de votación en todo el territorio nacional. Esas 7,372 mesas estarán distribuidas entre 1,890 recintos electorales. Entonces, de esas 7,372 se va a auditar el 20%, que son unas 1,474 mesas, todas en el nivel presidencial. ¿Qué consiste la auditoría? La auditoría consiste en, en el momento del cierre de la votación, que se proceda con el escrutinio, que es la impresión de los resultados generales y la relación de votación, tomar la relación de votación de cada partido y se sacan los, las boletas, la constancia de voto, se sacan de la, de la urna, se separan por partido, lo del partido PLD y lo del partido PRM, la relación de votación de cada uno de ellos, y se va a verificar que lo que dice la relación de votación es lo mismo que dice, que físicamente está en la urna, por lo que eso se va a hacer de manera física. Pero si se quisiera hacer también de manera automática, pues para eso está SQR. Excelente. Bueno, pues ya Peluche ve a la urna, tenemos que cerrar y de verdad agradecer, porque se preocupen por educar a la población dominicana como joven. Me encanta y creo que ir a adaptarnos, adaptarnos a los tiempos es, es lo ideal. Es necesario. Gracias por estar con nosotros y bueno señores, a ejercer el derecho al voto. El derecho al voto, exactamente, para que después no te quepular, no de otra cosa. Si usted no votó, no critique. Exactamente, pues nada, seguimos con más. Hace tiempo que yo te olvidé, me esforcé, no lo oré, no fue tan fácil.